Allá donde guardan su nido las olas del mar Allá donde nace la aurora, nace un madrigal En sueños y dichas truncadas por su falsedad Luce mi agonía, vida de mi vida Guarda mi penar Las horas felices se fueron para no volver La dicha del ser ha pasado, cosas del ayer Quisiera tenerte, volver a quererte Sentirte muy cerca, muy cerca de mi Música Las horas felices se fueron para no volver La dicha del ser ha pasado, cosas del ayer Quisiera tenerte, volver a quererte Sentirte muy cerca, muy cerca de mi Música